Deseadme suerte chicos Bien, mucha mierda Gracias chicos, hemos matado a Jackal Let's go Jackal, jodete puto ¿A quién hemos baneado? Ah, es que ellos no han baneado Ahora hay uno en la ventana de B Por el culo te la meto al revés ¿Por qué me da la luz? ¿Están abriendo? Voy a cerrar antes, darme suerte Suerte Se nos ha gastado Nico la suerte ¿Siguen la ventana de B? Si Creo que han entrado por cocina chavales Oh fuck, está abajo Me ha baiteao el wey Están en tambor, va a ir por tambor Les le echa en ventana Cámara, Nico, mi cámara de main No veo a nadie ninguno Es que hay uno por aquí Mira, hay un drone aquí Entran a tambor, eh, van a tambor Hay uno que sigue en tambor Buah tio Vuelvo pa punta porque me están aquí barriendo Y barriendo y barriendo Dronean, dronean las escaleras marrones Entra, viene por aquí Uno viene por aquí Escaleras de main Vale, uno en pin 5 Hostia, desde tambor En el pasillo En la pasarela Igual rota Rappel y tambor Rappel y el pasillo Y Rappel en B Rappel en B Rappel en B Jesús, Jesús derecha Uno aquí Uno aquí Es donde la Rooney Hay 5 Tenis sedax, tenis sedax Creo que ha entrado Se ha movido Toma Toma Ya que el pobre no gana pa de gustos, eh, conmigo No, no, no Tocada Eh, no se, se movió en abajo Vale, tocada Bueno ¿Dónde, dónde? Por baño, por baño Por baño Por baño Izquierda Bueno, me ha quedado halleado el fuego. Vale. Te miro abajo, me ves. Yo es que... ¿Dónde? Fuera, fuera. Ahí está, la puerta. Ahí está. Jokey. Te digo yo con la cámara. Miradme las escaleras, ya, ya. Está... bueno. No hay nadie. Pero ahí está el... Ah, bueno, ahí hay Zorn ahí. No, no, tienes uno a la derecha, Jesus. A tu derecha, Jesus. Derecha. Jesus, lo tienes a derecha pegado. ¿A quién pegado? Sí. ¿Chorro? Por ahí. No, 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 si está mal esto, que va, que va. No, 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 está, está el apagado. Ha entrado aquí el embarra. Embarra, no se ha curado. Está un poco, maestro. ¿Qué va, tío? Está en barra. ¿Qué dices? Joder, que estoy viendo la sombra. Perro, tío. Justo cuando tiembla la pantalla, piqué. Es... Soldado caído, tío. Cuidado, maestro, que he hecho una línea. ¿Tú estás, sí? Soldado caído. Lo siento, tío. Duele mucho, eh, que eso ocurra, pero bueno. Puedo ocurrir. Había un puto drone en Geisas. No me preguntes por qué. Y Niko, no no te mueras, eh. Por favor, te lo pido. Ay, Dios. Están por mi, ahí, quedaba al lado. Sin risa. Yo no jugué a Ser American Truck Simulator. Estaba en casa, Enrique. Juárez, me puse un camión borracho. Se han puesto en modo cooperativo. Ahora, si hay alguien con el Eurotrack, puedo jugar con él. Yo lo tengo. Maestro, quiero jugar al Eurotrack. Sí. Pero esta peiña, que aburrido es Y ya sabes, Enrique, aquí sin volante el camión Vuelca No hace falta Hay uno por escaleras de main, bajando 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 del piso 2 Vaya, dronean Altar Altar de dragón y otro por tambor Muerto ¿Murió el de altar? Sí, de dragón está muerto No tengo cámara, Miguel Está en la puerta, está en la puerta de fuera Ah, y en la replay no se ven los agujeros de bala, ¿no? Mejor Perfecto Hay uno aquí, uno aquí El Capkan ahí, ahí sí, está ahí Lo he pinado en el pin 2 Muerto No sé qué hace, tío ¿Tres Capkans? Otro, otro Muerto Ya está, no quedan Capkans, se ha roto 5 No, no me ha dado Otro, uno aquí, pin 4, pin 4, pin 4 Ya, tío Está ahora en la derecha, no se ha salido, está a la derecha Buah, ahí no me ha dado Joder, tumbao, tumbao Ah, está tumbao No, 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 no O sea, no, no, que está en el suelo, que se había tumbao No, que está tumbao No se ha salido, ¿eh? Siga ahí Sí, sigue ahí Sí, sigue ahí en ese Se ha salido Patambor ¿Tío? Flipando, tío Vision S, tú es Dios Está aquí, Miguel, tú Ya ves Vale, está dentro Tío, piquea, piquea Detrás Qué agobio, tío Qué puto agobio No voy a base, tío No mataba a ese Cuando... Oh, mierda Ha puesto un caído Espera, que tengo yo otro Jager en tejadito, ¿vale? Maestro, cuidado que igual te pique ahí No, pero Jager dentro Me está dando y no lo estoy midiendo Está en... En altar, creo Pero te voy a mirar Geisha No, en Geisha no está Tenéis un drone ahí Estoy yo, estoy yo en Geisha No, está cerca del tambor o dragón No, dragón Erránico, droné un poquito Está en dragón, ¿vale? Dragón altar o dragón-dragón Dragón-dragón, creo Hay uno en tambor La thorn Muerta, muerta Vale Hay uno detrás del bar Pin 5 El caído Y hasta ahí llego Ok Puerta el caído Que está detrás de la barra ¿Sabes cómo quitar el punto fijo del medio? Sí En el... Donde pone mira Mierda Jager a 5 de vida, tío En dragón Espera, droneo No puedo dronear Hay uno ahí pegado A por favor Uno detrás del bar Voy a intentar quitar los eléctricos Aguantáis Ya he muerto Aguantad, eh Aguantad, aguantad Aguantad Sky breach Simplemente cortad Skyth ¿Habéis matado a un Kaith? ¿Lo sabéis? Sí, sí, sí Ah, ya lo veo Vale Voy a breachear, ¿vale? Y ya puseamos Voy a breachear rompiendo barra Venga, bien, chicos Bien Vale, vamos a forzar A meterse en B No lo puedo Muerta, Aruni Lo tengo yo Eh, escaleras, escaleras Planta, planta, planta Cortad Vale, bien Ahí, ahí Metódico, metódico Está instalado Está cerrado Sí Sigue ahí, sigue ahí Pega a la derecha Está pegada a la derecha Aquí en ping, chicos Ya lo pingé Yo lo pingé 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 Sigue aquí Ping no Bueno Y dragón, dragón Sí, dragón Que el zorn también está por ahí Oye, pero que tienen un Ah, que es el mousie Ese enemigo Escúchame, que hay un mousie Con un tron de la Twitch, ¿eh? Sí, que vengo pa' Vale, ya lo he roto Tengo un carro Tengo la barra Bueno, Pedro Vale, cortamos y bricheo Vale, espera, maestro Maestro, maestro Aguanta Que te drone un poquito Sí, sí Todo esto está limpio Vale, he quitado la garra Madre mía, tío Eso es que no me hace falta Vale, el zorn está en la bomba Pegado en Samurai Vale He quitado la garra Hay dos en punto Lo he quitado ya El mousie está rameando seguro Pedro, piquea un poco, ¿vale? Piquea, piquea, piquea El mousie atrás, chavales Tambor, tambor Tambor el mousie Tambor el mousie Aquí pegado Vale, vale Está muerto Está muerto Vale, vale Ese dron de mousie es nuestro, vale Hay uno tocado en A A tu derecha, Miguel, en la puerta Voy a echar humus Echo humus La escalera, el último ¿Cuánto? Ha subido, ha subido Vale San Pedro Abriendo las aguas Somos buenísimos, tío Si es que somos buenísimos Pues me viene el RX A la cómoda, ese casco, chaval No, qué guapo voy Escucha, Miguel Desde cuándo eres Desde cuándo eres el Metal Gear Cómo era el psicomático El Metal Gear De verdad No, 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 no ¡Suscríbete!